Música Contarles que estamos aquí en el Liceo Politécnico en una nueva ocasión en donde se levanta esta feria vocacional y laboral que es una instancia excelente para nuestro liceo en que nuestros estudiantes pueden conocer la oferta laboral y académica e instituciones que van a ser su futuro probablemente a salir de cuarto medio. Hay empresas de minería, seguridad, servicios, varias universidades, institutos y queremos que se transforme esta feria en un hito de la comuna de IAPEL para el liceo, para los establecimientos municipales subvencionados en que puedan conocer lo que viene por delante y levantar la motivación escolar de los estudiantes. Y también la hemos abierto al colegio subvencionado que nos han visitado y a los octavos básicos de la escuela que pueden ver qué se hace aquí en el Liceo Politécnico, qué se hace en las seis especialidades que tenemos y cómo trabajan los estudiantes en los talleres. Hubo actividades de simulación en que nuestros estudiantes mostraban qué se hacía y cuál era el principal aprendizaje que iban teniendo los diferentes módulos. Esto es bien importante porque durante el año escolar el alcalde Denis Cortés dio la instrucción de potenciar el Liceo Politécnico y genera una dinámica que retome un poco esta senda histórica de progreso que genera para la localidad y para la región en general. Así que muy contento de esta actividad, agradecido y también agradecer a todos quienes nos visitó, sea como exponente o como visita a esta feria vocacional y laboral. Nosotros estamos muy contentos por esta feria y a la vez porque esto se da hacia los niños y hacia la comunidad yapelina. Y no solamente hacia nuestros niños internos sino también la participación de otros colegios, otras instituciones. Y también feliz por la alta convocatoria que ha tenido esta feria con algunas empresas, algunas instituciones. Y aquí nosotros, en especial con nuestra especialidad, estamos aquí con el Imperio de la Soldadura que como todos los años nos trae altas sorpresas y nos ha regalado unas becas y eso para nosotros se agradece mucho. Esta vez vinimos a nuestra cuarta feria que somos invitados acá en el Liceo de Illapel, lo cual traemos nuevas tecnologías para la soldadura y la industria minera, alimenticia, y petroquímica en este caso o grande refinería, que es el aluminio. Trajimos una máquina que es última tecnología en aluminio, marca Kempi, ¿para qué? Para que los chicos se acostumbren a la nueva soldadura y que existen y que sean cada vez mayor profesionalismo en su desempeño en Chile. Bueno, para nosotros es una súper buena oportunidad venir, poder trabajar con los muchachos de la mano. Muchas gracias también al Liceo Politécnico por esta oportunidad. Quedan todos cordialmente invitados, la verdad, para seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram como Imperio de la Soldadura. Brindamos cursos 100% personalizados y siempre estamos para apoyar en todo al alumno, así que estamos para servir. Me parece increíble que la hagan en este Liceo donde yo estudio y muy entretenida me parece. La PDI me pareció algo interesante y muy entretenida. Que tienen que motivarse y venir acá a la feria y ser lo que ellos quieran ser. Todo es posible, ningún soñador es pequeño. Gracias. 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 Gracias.